La luna se levanta, tiento a tiento, suenan zonas, palmas y quejas Un manto de cristal al firmamento, hay susurros que la noche deja Soledad de rezo y gemío, campanillas crino la pena Soledad ebria de poblerío, aroma de jamín y azucena Quejillo, son los aires de la Alameda, hay un lucero escondido Amanecer es surca en las estrellas Quejillo, arboreada, entellada de seda No niego que te he querido, hay Alameda, hay Alameda La luna clara se tiñe de negro, de repente se hizo silencio Suplicas, temblores y requiebro, hay susurros cercos de incienso Soledad de rezo y gemío, campanillas crino la pena Soledad ebria de poblerío, aroma de jamín y azucena Quejillo, son los aires de la Alameda, hay un lucero escondido Quejillo, amanecer es surca en las estrellas Quejillo, arboreada, entellada de seda No niego que te he querido, hay Alameda, hay Alameda Chau! 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 Chau!